Y si te digo que existe una calza que realza eso que quieres mostrar y oculta eso que no quieres mostrar, ¿me creerías? Si existe, te lo voy a contar. Te presentamos nuestra calza 1001, diseñada con una malla especialmente para que levante el pompis y oculte esa celulitis que se nos hace en las piernas y en la colita. Pero eso no es todo, además tiene una pretina alta que lo que hace es moldear tus curvas y un control de abdomen para que no se vea la pancita. Con un acabado eco cuero que termina siendo una prenda infaltable en tu closet. Además de darte toda la versatilidad que necesitas porque la puedes usar con tacos, como te muestro en este video, con tenis, con botas, con botines para tener un look casual, moderno, elegante, como tú quieras. Únete a la tendencia porque ya la está usando Hayley, Jennifer López, Kendall, Ariana, solo faltas tú. Haz clic en comprar ahora, cómprala ya, úsala ya, llévatela ya. Tu mejor versión te está esperando.